Pobre Shanti, no pesca, pero ni un resfriado. Adonísticamente se ha quedado corto. ¡Bueno! Y esto se pone fatal. Digo, para el oponente. No para el universo. La siguiente contienda está bautada a una caída, presentando primero, representando a la influencia fatal. Son Jasmine Nix, Fallon Hill y J.C. Jane. Se supone que el combate es solo para Jasmine Nix, pero... Bueno, estoy absolutamente seguro que el universo está feliz de ver la tripleta aquí en el ring. Y sí, una sola va a competir, las otras vienen a acompañar, porque cierta oponente dijo, tráete a tus amigas. Eso dijo Parker. Dijo, mamita uno y dos. Eso es lo que le importa a ella. Acababa de meter al campeón, el tremendo venezolano, y a ella le importa qué lleven. Miles Neeson dijo que era chévere. Bueno, lo que fue chévere fue la lucha de esta mujer el domingo. De camino al cuadrilátero, representando a OTM, es Jada Parker. Demostró que es exactamente lo que ya dice ser. Una mujer, por los cuatro costados, lista para hacer lo que hay que hacer en el cuadrilátero y terminar el trabajo. No lo coro, salió de título, pero para mí subió varios escalones en esa lucha contra Roxanne Pérez. Claro, aquí está dolorida y pueden ver cómo acusaba las costillas en el combate y ahora tiene ahí la cinta adhesiva para tratar de quitar un poco el dolor. Y mira, se mofa de ella Jasmine Nix, pero es el momento de la verdad. Bueno, pero decirle a Jasmine Nix que está tratando de ser relevante, viviendo de la fama de las otras dos, me parece injusto, porque Jasmine ha tenido grandes combates. Sí, no ha sido campeona. Acaba de llegar prácticamente, pero ha demostrado tener también mucho talento. Claro, según el resto de la influencia fatal, Jasmine Nix es la única que las ha escuchado, la única que tiene derecho a acercarse siquiera a ella. La fatalidad puede llegar para Jada Parker, no solamente porque va a itself, como dirían en inglés, solita. Jasmine Nix es tremenda. Además, viene acompañada, viene acompañada y de vez en cuando, no sé, cuando la música está buena, más de una le provoca bailar. Por lo menos hay honestidad de tu parte en ese punto. Esquina, esquina, volando Jasmine Nix. Buena, 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 buena. La catapulta. En forma de derribarle, enganche de pierna. Uno, dos y no hay tres todavía a favor de Parker. Hace unas 48 horas estaba reventándose en Denver. Qué combate, qué noche. Gracias, familia, por su sintonía. Gracias por estar pendiente de la acción de la buena de NXT. Mira, mira, se ancló, se ancló. Ya se los dije antes. Ya se los dije antes. Fallon. Bueno, no hizo nada. Oh, buena barredona de Jasmine Nix. Directamente en el centro del pecho de la Parker. Qué clase de impacto. Qué patada. Patadas. Debo agregarle la S. Sí, porque sigue lloviendo. Sin duda ha demostrado ser muy buena con sus patadas Jasmine Nix. Combate tras combate. Es uno como que de sus armamentos más fuertes le funciona muy bien. Yo no sé si Jada Parker vuelva a posicionarse muy pronto como retadora del campeonato de Roxanne Pérez. Pero sí siento, porque lo dijo la propia Roxanne, que ella huele a campeona y en algún momento va a conseguir la presea. Quizás no sea durante el reinado de Roxanne, pero ella sigue caminando en la dirección correcta. Vean a Jasmine. Amortada adelante con plancha. Cómo cae con sentón. Y se plancha. Uno, dos, no hay tres todavía. Usando sus piernas para triturar el abdomen de Jada Parker. Qué dolor, qué dolor. Y además el candado al cuello. Y me imagino el dolor y como que lo siento. Mira cómo está gritando Jada Parker. Está haciéndolo inteligentemente bien Jasmine Nix precisamente en el área dolorida. Y wow, wow, wow. Pero ahora se le están haciendo pagar. Lo único que no fue muy inteligente fue la decisión de Jada Parker. que acaba de pasar por un P&E tan complicado y decida meterse en este Berenjenal. Honestamente no me parece muy listo de su parte. Pero, sin embargo, ella tiene que seguir probándose como una de las mujeres, sí, a las que hay que temerles en esta marca. Como a la fatalidad de su contrincante. Y las amigas que están afuera, por supuesto. Y con el impulso. Jada se la monta en el escaparate. Zambullida Samoano. Ripilante para la Nix. Y habla ahora, bien. Habla ahora, le dice. Mira cómo sufre Jayce Jane. Una mujer de gran corazón. Que no quiere ver a su amiga pasarla mal. Querían postre. Cogen su clan de coco. Y, y, oh. Contra la lona. Jasmine Nix. Ah, esta es tu muchacha. Esta que está aquí. En serio. Le dice Jada Parker a Fallon Henley y a J.C. Jane. Bueno, sin embargo, hay que decirlo. Las de afuera se han comportado muy bien. No se han metido para nada. Respetan el trabajo que está haciendo Jasmine. Según tú, porque ya Fallon Henley como que se acercó allí. Apenas se paró ahí. Oh, no, no. Sentón directamente al abdomen. Ajá. Está crecida. Ya disparó. Ya disparó. Ahora tienen que revisarle la pólvora. Que le quedó en los dedos. Está lastimada. Cómo no va a estarlo, por Dios, desde lo que pasó el domingo. J.C. Parker hace el enganche. Parker hace el enganche. Busca el suplex. Mandela. No, no revierte Jasmine Nix. Le enreda. Uno, dos. Y casi. Casi consigue la victoria. Barredora bonita. La pone de boca. Y buscaba el gol final para ganar el partido. Y hablando de fatalidad. De fatalidad. Le dio un cadarazo. Es todo. Es todo. Sembró la victoria. Sembró la victoria. Y tres. La noqueó con la cadera. Y frente al resto. Resto de la influencia fatal. Es una fatalidad para ella, ¿sabes? Es una fatalidad. Claro. Les cayó las bocas. No se nos pueden permitir. Y ahora la atacan tres contra una. Por favor. No importa lo que haga. No importa lo que haga Jada Parker. Al final, la situación numérica la desfavorece. Oye, pero ¿cómo está acabando? Primero. Claro. Parecía que se deshacía de Fallon Henley. Pero vieron la espiral de J.C. Janger. Es Henley. La vaquera. Pero qué cobardía. Tres contra una. ¡Ay! La patada chilena que no podía faltar. Nos hacía falta Jasmine. ¿Sabes? La queríamos ver. ¡Ja! La fatalidad se ha apoderado de los camerinos. O respetan o caerán como Gina Parker. ¡Vamos! Agarra el consejo.